Disculpen, ¿ustedes son investigadores de conocimientos extraterrestres? Así es. Oh, ya veo. Una pregunta, ¿reciben a extraterrestres o solo sus conocimientos? Aún nada, solo investigamos. Y no hemos visto nada. Aunque parece que Evan tuvo un encuentro. Bueno, eso era un gran plato. Cierto, como el pavo. De hecho, era más como una bandeja. ¿Y si estás en el lugar correcto? Sí, bueno, esperaba intercambiar información, pero es claro que cometió un error. Por favor, ustedes continúen con su reunión o lo que sea. Yo solo... No, no, no. Por favor. Quédese. El señor Chaffee estaba a punto de hablar, señor Chaffee. Por esos extraterrestres me lastimé la cabeza. Lo recuerdo claramente. Me ataron a una mesa de revisión. Ellos eran dos. Tal vez tres. No, tal vez más que eso. Eran un par más. No, tal vez menos. Sí, bueno, eran menos de seis, seguro. Eran terriblemente altos y grises. Creo, tal vez verdes. O un gris verdoso. Leían mi mente. Entraron en mi cerebro y ya no pude soportarlo. Desperté con este golpe, que es una muestra clara de una abducción extraterrestre. Cierto, como el pavo. No hay otra explicación. Fascinante. Bien, ¿puede decirme exactamente dónde y cuándo tuvo ese encuentro? No, 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 no. Lo que se dice en el grupo se queda en el grupo. No todos aquí están cómodos anunciándole sus experiencias al mundo. ¿Qué hay de ti, señor elegante? ¿Cuál es tu historia? Prepárense, caballeros, porque haré estallar sus cerebros. Ah, hablo de los que tengan algo que estalle. Lo que estoy a punto de decirles es ultra secreto. Hay una agencia clandestina del gobierno que trata con visitantes interestelares. ¡Lo sabía! El gobierno ha mantenido en secreto la existencia de los extraterrestres. ¡Lo sabía! Hasta el punto en el que asignan personas para recoger la basura extraterrestre. Es una locura. ¿Crees que somos tan tontos? Nadie haría eso. No, es cierto. Trabajo para la agencia de gobierno GIP. ¿GIP? Grupo de investigación paranormal. De hecho, trabajo para una subdivisión de esa agencia también llamada GIP, pero significa Grupo Intergaláctico de Pulidores, pero ya tienen la idea. Y en cuanto le demuestre el verdadero peligro a mi jefe, el señor Block. ¿El que lo hace recoger basura? Sí, pero ignora lo importante. ¿Y qué es? ¿Que eres un basurero para extraterrestres? No, bueno, es decir, sí, en cierta forma, pero... ¿Te estás burlando de nosotros? No, no me burlo de ustedes. Y créanme, me ha costado trabajo. Porque, caballeros, son absolutamente... En serio. Algo extraño pasará. Están sucediendo más cosas de las que les están diciendo. ¡Están entre nosotros! Sabe demasiado. Hay que eliminarlo de la ecuación. ¡Alto! ¿Por qué nos vamos a casa? ¡Vamos ya con Milo, sí! ¡Muy bien! Muchas gracias, sigan con la motivación. ¡Vamos ya con Milo, sí! ¡Oh, oh, 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 oh! No voy a estar lento a pasar el mundo. ¡Habré una vuelta, pido! ¡Vamos ya con Milo, sí! ¡Es mi mundo muy divertido! ¡Vamos! Milo. Milo.